Esto termina siendo una declaración o comunicación simbólica, pero es también hacernos cargos de este espacio. Muchas instituciones comprometidas con lo que le va a hacer bien al campo, desde la agronomía, desde el cuidado de los recursos naturales y desde el cuidado de su gente también. Segunda edición, Pintemos de Verde Córdoba 2017, una responsabilidad de todos. Más allá de lo que pone cada uno, ¿no? Concretamente, ¿qué va a ayudar el gobierno? ¿Desde dónde va a ayudar el gobierno a los productores? Concretamente, desde el programa Buenas Prácticas Agropecuarias, referido a lo que sea la siembra de cultivos de invierno, gramíneas de invierno, cultivos de cobertura, nos interesan como parte de las buenas prácticas agropecuarias. Y esto va a ser una buena práctica agropecuaria, buena práctica agrícola. Todo productor agropecuario que acredite una sumatoria de gramíneas de verano, campaña 2016, más gramíneas de invierno, campaña 2017, va a poder recibir un incentivo económico una vez que se adhiere, acredita y cumpla esta práctica dentro del marco del programa Buenas Prácticas Agropecuarias. Eso puntualmente, desde la iniciativa que tenemos para el año 2017, Buenas Prácticas Agropecuarias, cultivos de invierno, y después está todo lo referido a lo que como propuesta el Bancor va a ofrecer particularmente para los que siembren trigo esta campaña. Bueno, eso fue como una novedad para este año, ¿no? Bancor estando presente junto a ustedes en esto. Sí, desde la responsabilidad de todos, el Ministro Buso convoca y el Gobierno Provincial a que el Banco Provincial o Banco de Estado haga el esfuerzo y este esfuerzo lo comunicó su presidente dentro de las líneas de crédito que tiene, particularmente para los productores agropecuarios, pero específicamente una línea para el cultivo de trigo.